Bienvenidos a mi canal, un sábado más, aquí estoy yo, Aron Scudero, en YouTube. Hoy vamos a hacer un vlog, hoy vamos al desfile de Tony Fernández, que es un estilista gitano, para mí es el número uno, tiene unos vestidos preciosos, colabora con las mejores famosas, y hoy tendremos presentando la gala a Carmen Lomana y a Raquel Revuelta. ¿Queréis verlo? Pues veniros conmigo. Hoy he venido al desfile con estos, con mis amiguites, que llegamos tarde, por cierto. Venga, Lesslie, te dejo repetirlo. A las contrataciones, a andar directo. Hemos llegado tarde y aquí estamos en la cola, que hay muchísima. Bueno, aquí os presento a mi amiga de Sire, modelo, instagramer, lo tiene todo. Aquí está mi prima Nazaret, y aquí está mi primo Dani. Pasa. Começando. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ya estamos aquí en el desfile, a unos minutos de que empiece. Aquí estoy con mi primo Ané, que va a actuar hoy. Con mi primo Arón, el más guapo de todos nos. Es un máquina. Cuidado por el modelo, gitanos, guapos, que quedele más allá que te diga. Gracias. Bueno, qué alegría, un año más y ya van bien, en esta emblemática sala de hoy. Bueno, presentaremos la colección de Priavera Verano del 2018 y también una colección fantástica de alta peletera. Armin. Pues el primitio. Vamos al desfile. De Toni Fernández. Vamos allá. Gracias. 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 Cuatro cigarros duermen su ceniza para que el tiempo tenga referencia. Gracias. 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 Es el mejor estilista gitano que hay. Gracias por invitarme. Gracias. Toni. Por ser así. Gracias por ser el estilista gitano número uno. Muchos besos. Suscribiros al canal, darle like y comentar si queréis más vídeos. Gracias. Gracias.